Si cuando ingresas una CURP en la barra de búsqueda aparece duplicada, te enseñamos cómo eliminar una del sistema. Para hacerlo, consulta cuál de las dos es la que debes eliminar, comprueba que los datos sean correctos y da clic en el botón CURP Duplicada. Enseguida te pedirá que captures la CURP que deseas consultar. No olvides que cuentas con un asistente virtual que te ayudará durante el proceso. En este caso, te informará que hay o dos registros y te pide que selecciones cuál es el que quieres conservar. En este ejemplo, notarás que solo una de las dos opciones cuenta con calificaciones capturadas. De esta forma, infieres que es el que conservarás. Haz clic en Eliminar para borrar el registro erróneo. Para comprobar que solo ha quedado un registro, haz clic en el botón CURP Duplicada. Captúrala y el sistema te mostrará que no cuenta con duplicidad. ¡Suscríbete al canal!